No es que muera de amor No es que muera de amor Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero No quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cuando puedan mis noches hablarte Y logren decirte lo que eres en mí No es que muera de amor Cosas irán a contarte Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of the one Tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existió No es que muera de amor Que te dije adiós Que te dije adiós No es que muera de amor 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 No encontraré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión No es que muere de amor Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No es que muere de amor Mañana me iré Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you the spirit of a wild Que triste estaré Te digo Mañana me iré Amor mío No es que muere de amor Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo No es que muere de amor Despacito Muy despacito No es que muere de amor No es que muere de amor Despacito Muy despacito No es que muere de amor Creció la llama Creció la llama De mi pasión Y sabiendo Que no era buena Le di mi vida Sin condición Y hoy que quiero Dejarla de amar No responden No responden Las fuerzas De mi alma Ya no sé Donde voy a acabar Porque yo Ya no puedo Olvidarla No es que muere de amor Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit Of a wild ¿Por qué no han de saber Que te amo Vida mía ¿Por qué no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía ¿Qué importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía No es que muere de amor Se vive solamente una vez Hay que aprender A querer y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Llorando Quimeras No quiero Arrepentirme Después De lo que pudo Haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera No es que muera De amor Déjenme Déjenme Si estoy Llorando Ni un consuelo Estoy buscando Quiero estar Solo con mi dolor Si me ves Que a solas Voy llorando Es que estoy De pronto Recordando A un amor Que no consigo Olvidar Déjame Si estoy Llorando Es que sigo Procurando En cada lágrima A darme paz Pues el llanto Le hace bien Al alma Si ha sufrido Perdiendo La calva Y yo quiero Olvidar Que tu amor Ya se fue No es que muera De amor No es que muera Nadie Llorando Yo De amor Udj and I'll show you the spirit of a guayno. Amor a Dios No es que muere de amor No se puede continuar No es que muere de amor Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar No es que muere de amor No digas nada por favor Quiero sentir en el silencio nuestro adiós Y que esta pena que me quita la razón muera conmigo Y que este beso que me das sea un recuerdo de una noche junto a ti Si has de partir para no verte ya jamás te llevas mi dolor contigo No es que muere de amor Quédate sentada donde estás hasta el final de la canción como si nada piensa que a tu lado cuando hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas Ladies and gentlemen I'm your DJ and I'll show you the spirit of a guayno No es que muere de amor en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida No es que muere de amor Desde hace tiempo espero yo oír tu voz sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Ayer preguntaron por ti ¿Qué pasó? Es que todo terminó Ayer preguntaron por ti El amor se alejó de los dos No es que muere de amor Mi niña Es quien pone una esperanza con su amor En cada día Y en con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría Ay niña No es que muere de amor Me ha enseñado cada instante a encontrar Cuando te vayas Cuando te vayas ¡Gracias!